Hola, este es uno de mis vídeos de mi saga, mis experiencias con drogas y hoy hablaré del Zolpidem El Zolpidem es un hipnótico que recetan como somnífero muchos médicos y que si te lo tomas y te vas a dormir, pues te quedas dormido pero si te lo tomas y no te vas a dormir, tiene unas cualidades alucinógenas que son bastante curiosas La palabra que siempre espero y que casi siempre escucho cuando alguien lo prueba es raro A los 10 minutos o 15 minutos o así de tomarlo La gente que lo prueba dice Hostia, que raro Pero no conozco ni un solo caso de alguien a quien le haya sentado mal y que se encuentre mal y que haya tenido eso que llaman mal viaje o algo así Mucha gente ve formas y cosas que se mueven o cosas inanimadas que se convierten en animadas Luego hay una cosa muy curiosa que es que más o menos ves lo que tu mente quiere ver O sea, yo una vez llegué a un sitio en el que suelo estar solo en una playa o en un monte y llegué allí y dije Me cago en Dios, que hay gente allí, me cago en la hostia Y yo veía gente allí con piernas, brazos, un grupo de gente Luego miré y dije Hostia, que hay unas tiendas de campaña, me cago en Dios No voy a estar solo, va a haber gente aquí Y digo, va, voy a andar hasta allí Para decirles, oye, mira, yo también estoy aquí No penséis que os voy a robar ni nada Voy andando hacia allí Y según me voy acercando Digo, es que eso no es gente, eso son rocas, coño Y paso al lado de una pareja de gente así mayor Con una sombrilla Que ya digo yo, que hacen con una sombrilla a estas horas Porque ya era casi de noche Y bueno, cosas de señoras y señoras Y voy andando hasta el final de la playa Y cuando me doy cuenta, me giro Y no había ni señor, ni señora, ni sombrilla Y tampoco había tiendas de campaña Estaba yo totalmente solo en kilómetros a la redonda Pero como yo temía encontrar más gente Mi mente ya convertía las cosas en gente Luego también Si estás con alguien Y te describe lo que ve Es muy común que tú conviertas Lo que ves en eso que esa persona describe Recuerdo una vez que estaba viendo Mirando a la luna Con una amiga y le decíamos Hostia, no es ahí Que tiene forma de no sé qué Sí, 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 sí Y mira, y ahora aparece no sé qué Sí, 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 sí Y ella decía Mira, mira, aparece no sé qué Sí, 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 sí Y otra vez con un ordenador En un teclado Una amiga decía Mira, esto es Esto es una calle principal Y esto es el puerto Y aquí está la comisaría Y no sé qué Que te cuenta Que te cuenta o que te imaginas Y las conviertes tal cual en eso Después hay otra cosa Que es muy curiosa Porque es una reacción bastante específica Muy concreta Y que sin embargo es muy generalizada Que es que Tienes la sensación de que estás con más gente Y estás tú solo Y te parece que estás con una persona O dos O yo hasta seis más Una vez me pareció que estaba Y estás con dos personas Y te da la sensación de que hay tres Y estás con tres personas Y te da la sensación de que hay cuatro Y bueno Incluso hay gente que tiene la sensación de que la habitación Está llena de gente Y ve gente por todos los lados Además comportándose de formas diferentes y así Si fumas cannabis Después de tomar eso Pasado un rato Se potencia muchísimo esos efectos Y algo que sí que ocurre Es que produce amnesia anterógrada muy severa La amnesia anterógrada Es aquella que hace que no recuerdes con claridad O no recuerdes en absoluto Eventos que ocurrieron Mientras estás bajo los efectos Bajo los efectos de esa sustancia O sea no es que te afecta la memoria en general De forma que te perjudique la memoria Y que no recuerdes lo que hiciste Pues ayer por la mañana O hace tres años O hace un mes Sino que no recuerdas bien lo que ocurrió Mientras estás bajo los efectos de esa sustancia Entonces a veces no recuerdas Ni cómo llegaste a un sitio Ni conversaciones que has tenido Ni qué hiciste entonces Ni qué dijiste Ni qué te dijeron Y hombre a veces para no sentirte estúpido Es una gran idea Porque luego no te arrepientes De cosas que has dicho o hecho Pero también es un poco un handicap Pues por razones obvias Crea tolerancia De forma que las primeras veces es muy diferente a otras veces Si lo consumes con cierta frecuencia Y a mí por ejemplo ahora no me pasan esas cosas Supongo que si me tomo mucho Pues sí me pasarán Pero si me tomo una dosis Pues de 10 miligramos Suele ser la dosis Que te dan para dormir Incluso 5 miligramos Pues bueno No me hace mucho Hay otra cosa que para mí es interesante resaltar Que es que si estás mal te cambia bastante el estado de ánimo Yo por ejemplo tomo Lorazepam como medicación para mi ansiedad Y lo que me pasa con Lorazepam es que me embota a nivel emocional Si solo tengo ansiedad pues me ayuda un poco Aunque me da mucho sueño Y también me produce amnesia enterograda Y que más me pasa Sueño Eso Y Hostia hay otra cosa Ah nada más Eso Y Y lo que me pasa es que Si estoy triste El Lorazepam Es como que me embota emocionalmente Y me dificulta salir de ahí Si solo tengo ansiedad pues bueno Pero si estoy triste además A veces no me ayuda mucho en ese sentido Incluso me empeora esa sensación o ese sentimiento Sin embargo con el Zolpidem Es como que te cambia un poco el chip Y Y me cambia un poco el estado de ánimo No estoy así tan triste y tal Incluso sin llegar a tener un pelo de la hostia Porque como ya he dicho yo Tengo un poco de tolerancia con eso Y no me afecta tanto Pero bueno Es curioso que Los películas te receten así una sustancia alucinogena Cuando suelen ser tan reacios a esas cosas Pero como esperan que lo tomes y te vayas a dormir Pues mucha gente ni se da cuenta de que tiene esas características Es una sensación así un poco onírica A mi me da la sensación de que cuando lo tomo Luego necesito dormir menos Y no estoy tan cansado así por dormir menos Aunque yo duermo muy poco normalmente Entre 4 y 5 horas A veces 6 Pero me ayuda a no tener tanta ansiedad Y no estar tan triste Y no dormir menos Y yo no sé por qué Tengo mucha energía Y no necesito dormir más La verdad es que me despierto a las 4 o 5 horas Y como tengo tantas pasadillas Para mi es una bendición Poder despertarme y decir Bien hostia Y levantarme Y no seguir sufriendo Yo no sé por qué va por ahí Pero bueno Yo no sé si tengo mucho más que decir del Zolpidem Es barato No es del todo difícil que te lo receten Aunque ahora son cada vez más reticentes A recetar ese tipo de cosas los médicos Y para salir de marcha Si no bebes alcohol Está bien Lo que pasa es que Estás un poco descolgado del resto de la gente Yo no bebo alcohol casi nunca O sea casi nunca He bebido 5 veces Y la gente que bebe alcohol Y no se acuerda de lo que ha hecho Es porque ha descontrolado de mala manera Y ha bebido la hostia Y por eso no se acuerda de lo que ha hecho Y a diferencia de eso Con el Zolpidem Muchas veces estás hablando con alguien Y no lo notas especialmente raro Bueno conmigo por lo menos Que habla mucha gente Mucha gente habla conmigo Mira tú que cosa Y claro en el momento parece que estás más o menos normal Sin embargo luego no te acuerdas de nada Y mucha gente a veces Se lo toma como que no lo has hecho ni puyotero caso Y claro como te recuerdan así tan Normal, tan sereno Pues no lo identifican con Este tío está con una borrachera de la hostia Y no se acuerda de nada Sino que este tío ha pasado de mi culo Me ha dicho que sí, que sí Y no me echa ni puñetero caso Y no es el caso Simplemente que no te acuerdes de nada Entonces No lo uses para estudiar Y nada más yo creo Nada más Cuidado con lo que lo mezclas Y lo tomas No recomiendo para nada beber alcohol Y mezclar eso Yo lo hice una vez Y vomité Otros amigos que lo han hecho Han vomitado Y No conduzcas Y bueno Yo estoy dando yo consejitos Cuando yo en realidad Estoy aquí hablando de mis experiencias con drogas Y no estoy aquí para dar consejitos Entonces Nada más por hoy Espero que Que te haya resultado entretenido Como mínimo Y que Estés pendiente De mi próximo vídeo De mis experiencias con drogas Y que por el medio Como suele pasar un mes o así Recuerda que puedes ver mis Sketches de humor Que Puede que te gusten Puede que no Pero Ahí está Muchas gracias por atender Si es que has atendido Despierta Si te has dormido Y hasta pronto Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video